de la ciudad de Tamaulipas. Qué gusto que nos acompañe continuamos con detalles del pronóstico del tiempo y es que las condiciones en cuanto a precipitación se siguen presentando en parte importante del noreste de nuestro país y es que es una tormenta que lleva por nombre Fernand la que está generando estas intensas lluvias ya en el estado de Tamaulipas y bueno se pronostican para algunas horas más en el estado de Nuevo León y Coahuila vamos a tenerlo bajo vigilancia al momento lo que puedo decirles que se mantiene como una tormenta tropical no va a ser algo más intenso pero sí genera importantes precipitaciones con rachas de viento de 105 kilómetros por hora se dirige al oeste nueve kilómetros por hora se encuentra ahora a 70 kilómetros al sureste de la pesca Tamaulipas la actualización más reciente las siete de la mañana en cuanto al centro nacional de huracanes nos vamos a hablar ahora sí de las condiciones para nosotros donde iniciamos el día con 22 grados la máxima alcanzar hasta 34 y 29 es de la manera que terminamos con un cielo soleado descartando la lluvia por completo a lo largo de la semana el país con mucho en cuanto a lluvia pero nuestro estado se mantiene estable sin lluvia y con valores que están de mínimas entre los 21 y 23 y máximas entre los 34 y 36 jueves viernes sábado soleado nada de qué preocuparnos para el paso Texas condiciones muy similares hoy 94 grados Fahrenheit 87 durante la noche soleado también descartando la probabilidad de precipitación próximos días mínimas de 72 a 74 y máximas de 93 hasta 98 con probabilidad de precipitación en los próximos días sobre todo el sábado para Chihuahua vemos que el día de hoy soleado 32 la máxima 28 para finalizar próximos días mínimas de 19 a 20 máximas de 32 a 33 considerando como bien mencionaba este próximo sábado algo en cuanto a lluvia para Chihuahua la información del pronóstico del tiempo les desea un día de mucho éxito siga con nosotros aquí en telediario y y y y y y y y Gracias.